No me olvido, lo he dicho bajito. Estamos en el aire. Voy a quitar la mano de ahí. Esta botella, ¿quién se la ha caído para allá? Pues hay que neutralizar esa botella. No, pues mira, suadera, ¿no? ¿Qué suadera, no? ¿Cuál? ¿Las mías? Si las tuyas las tienes ahí. Las tuyas las tienes ahí. Una ahí. El pie izquierdo, un peldaño arriba. Pie derecho, uno, uno, uno. Oh, no, eso son dos, tío. Este se ha perdido Barrio Sésamo, el capítulo uno y el dos. Está mirando para abajo y ya se ha perdido todo. Aguas, eh, aguas. Pienes a subir, eh. Vale, ahora te agarras a las dos barras, izquierda aquí, derecha aquí. Su puta madre. Mantente quieto, gracias por meterse con mi madre. ¿Cómo se ve conmigo? Ahora, por lo que le ha dicho, le soltamos un par de metros de goma y ya está. Muchas gracias. Vale, te estoy colgando la goma. Junta los pies del todo, Unai. Vale, ya están colgando. Y nos da su peso, ¿no? Sí, sí. Vamos a cambiar las manos. Las tienes de dentro para afuera. Ponlas de fuera para adentro. Ponlas a la camarada ella misma. Es una hecho. ¡Vamos! Vale, y soltas solo la cámara. ¿Qué hora tienes, Gomi? Y se lo pone en marcha. Ya está en marcha. Vago, hace con confianza. Largo para adelante cuando grite tu nombre. ¿De acuerdo, Unai? ¡Vamos! Todo está ok. Tres, dos, uno, Unai! Todo está ok. Tres, dos, uno, Unai! Todo está ok. Tres, dos, uno, Unai! ¡Aaah! Unai, mira para acá y saluda, 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 saluda. Hay desaparecido, pero ahí están los amigos, todos expectantes. Unai sigue vivo. Jolea, por lo menos. No sé si vivo, pero por lo menos jolea. Y ahora cortamos la misión. ¡Bájame ya! Tres, dos, 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 dos. ¡Bájame ya! Joder, si te mareamos estar aquí colgado, me cago en Dios Vamos, que quiero tocar suelo ya Metro, tarde, metro, tarde Tranqui, tranqui, me coges tú Vale, ya, mira el ombligo Mantente así ¿Qué tal el salto de Unai? Bien, has saltado con ganas, has saltado largo Joder, pero te marea más el estar colgado que el momento del... Ya, se te baja la sangre de la cabeza, encima del grito y demás ¿Pero el salto que te ha gustado? ¿Te ha impresionado? Muy guapo, sí, sí, sí ¿Como para repetir? Sí, puede ser, pero un poco más adelante Hoy no, aprovecha que tenéis unos saltos Hoy no, hoy no, que va Tenía que el mareo de después Hoy no lecáis